...un aplauso para todos los niños de Nuestra Villa Tijuana, un aplauso sobre todo para todos los niños del mundo. Un aplauso también principalmente para nuestra caldeza de Tijuana, la licenciada caldeza de Montserrat, un aplauso para todos los niños de Nuestra Villa Tijuana, un aplauso para todos los niños de Nuestra Villa Tijuana, un aplauso para todos los niños de Nuestra Villa Tijuana. A las personas cuando escuchen su nombre, por favor, enfrente. Y queremos agradecer la presencia de Amir, el hijo de Nuestra Alcaldesa, que ya anda por aquí con nosotros.